¿Quieres tener un equipo como el mío o quieres abrir los mejores sobres? ¿Necesitas monedas? Como cada año en U7 podéis comprar las monedas más rápidas, seguras y baratas Os voy a dejar el enlace en primera línea de la descripción porque este año los precios son una locura Y encima con el código ABU tienes un descuentazo, ¿qué más quieres? Así que ni lo piensas, entra ya en U7 y pilla tus foodcoin, lo tienes todo en primera línea de la descripción Y si quieres abrir los mejores sobres virtuales, los más rentables, puedes hacerlo en FIFA Jackpot Además tendrás un 20% extra utilizando el código ABU, te dejo el enlace en la descripción Muy buenas queridos amigos, hoy volvemos al canal con la serie de 10 jugadores muy baratos y meta en FIFA 21 Ultimate Team He tardado un poquito en traer otro episodio pero es que tienen que ser jugadores que me convenzan Y hoy os voy a enseñar, pues bueno, jugadores para revulsivo, para la parte de arriba, para meter en una formación, en otra Un vídeo muy interesante Así que, si queréis que en cuanto vea otros 10 jugadores traiga un nuevo vídeo de 10 jugadores meta y barato Dejad un buen like, el objetivo es llegar a 1000 Suscribíos todos al canal, que ahora es muy importante que ayudéis suscribiendo al canal si sois nuevos No habéis visto, bueno, todavía muchos vídeos, echadle un vistazo Y si os gusta, suscribíos porque ayudáis muchísimo Y dejadme abajo en los comentarios cuál es vuestro jugador favorito de FIFA ahora mismo Eso es lo que me tenéis que dejar en los comentarios Ahora mismo, cuál es vuestro favorito El precio más harto de los jugadores que vamos a poner aquí va a ser de 300.000 monedas Y el primero que vamos a ver va a ser Juan Cuadrado Man on the Match Que está más o menos en 280.000 Es cierto que está un poco caro Pero al final este jugador vale lo que vale Porque le da ese link verde A Cristiano Ronaldo que nos pueda arreglar la química Del jugador portugués También os traje ya en otro episodio El romperreglas, si no me equivoco Estaba 84 puede ser Lo que pasa es que está un poquito más rápido Un poquito mejor también en el tema del ataque Ya estáis viendo que tiene mejor potencia de tiro y tal Un lateral que se mueva muy muy bien Con esas 5 de filigrana por supuesto Y que en defensa mejora un poquito Yo le daría, viendo la velocidad que tiene Creo que es centinela o guardián Lo que le da defensa y físico Que ahora mismo no me acuerdo Porque yo creo que en velocidad va bastante sobradete Si no es por darle química a Cristiano Olvidaos de este lateral Yo lo veo bastante caro Para, bueno, lo que hay que mover el equipo A no ser que tenga una serie A Y yo pondría personalmente otro Pero si queréis un link verde para Cristiano ¿Vale? Para poner a Cristiano DMC en 1-4-3-3 Este cuadrado va muy muy bien Y es la mejor versión que hay de cuadrado ahora mismo Por 300.000 monedas Yo lo veo bien Y meta para jugar, defender, atacar En fin Todo perfecto Pero ojito, porque si queréis poner a Cristiano Y no necesitáis un link verde ¿Vale? Os vale con uno naranja Aquí tenéis a Ricardo Pereira Watif Que además también le da la Premier Y podéis meter con un Bruno Fernández Y tiene link verde O con cualquier jugador de la Premier League Es una carta que ya ha tenido el upgrade ¿Vale? Estaba en 87 Ya ha cumplido el objetivo de dejar portería cero Y está 89 Y fijaos los números que tiene 90 de ritmo Con muy buena defensa Bastante bien el físico También mucha resistencia Una carta que en ataque también se va a mover bastante bien Y la carta de Ricardo Pereira de 87 Yo ya la probé Y me gustó bastante No la he probado con el up Pero tiene que ir todavía mejor Además tiene 4 de pierna mala Va por la derecha Es un lateral que si jugáis con laterales altos También se incorpora muy muy bien Y una carta que Bueno, por link Ya sabéis Le da hasta Cristiano Y luego una Premier cualquiera Que a mí personalmente también Me gusta mucho Así que Ricardo Pereira Otra muy buena opción Seguimos con la Premier Seguimos con lateral Y os traigo Luxao ¿Vale? Luxao Sif Creo que es a 86 Y vosotros me diréis Abu ¿Cómo va a poner a Luxao de lateral izquierdo? No, no Es que no va de lateral izquierdo Va de central Que es donde lo está utilizando La mayoría de la gente Y donde yo mismo Lo utilizo Que me salió rojito En la mejora Premium De FUT Champion Os recomiendo Que lo pongáis Con 10 de química Si luego lo podéis cambiar Pero si no Con 7 de química directamente Es una carta que le da Link por ejemplo A Tavernier Que le da link A Pope If Y que además de central Va muy bien Tanto con 7 directamente Como con 10 Y luego reconvertido Le dais sombra Y con el ritmo que tiene La defensa El físico La manera de sacar el balón Fijaos que tiene muy buen pase corto Una carta que para ser central También se mueve Bastante bien Da un rendimiento Bastante, bastante bueno Yo lo llevo probando un tiempo Junto a Black Medio Y a mi la verdad Es que me gusta muchísimo Su precio es de 150.000 monedas Y es una opción ¿Vale? Para la Premier Que también mola mucho También le da link a Rooney Por ejemplo SBC En fin Que tiene muchas variables Y da muy buen rendimiento Ya os digo El siguiente jugador Ya os digo yo Que no es bueno Una carta que vaya a superar Por ejemplo Muchísimo A Mendy ¿Vale? Que vale 10.000 monedas Pero ya sabéis que Lo interesante del juego También es ir cambiando el equipo Y probando cosas nuevas Para encontrar otra motivación Porque si estamos todo el rato Jugando con los mismos jugadores Al final los cansamos Y una variable Muy, muy, muy recomendable Para ese Mendy Este es Yuri Berchiche Watif Que también ha tenido ya El up a 89 Y que tiene unos números Muy, muy buenos En cuanto a ritmo Físico Defensivamente Se mueve también Muy, pero que muy, muy bien Tiene muy buen pase corto Muy buen pase largo Ya sabéis Cartas de estas Que están bastante chetadas Y que su rendimiento Es muy, muy top También he visto a gente Que lo utiliza de central Yo lo he probado Sobre todo de la lateral izquierdo Y va muy bien de central Pues tiene que ser un cañón También seguramente Así que si queréis Es otra opción A mí esta carta Como, digamos Bueno, otra opción Para no llevar siempre al mismo Me parece brutal Y como siempre os comento Cada vez que salga al mercado Un De Jong Mejor que el anterior Os lo voy a tener que recomendar En este caso tenemos Al De Jong Sif Y yo lo recomiendo Está en torno a 285.000 monedas Porque a mí las cartas de De Jong Me gustan muchísimo Además de que tienen 4 de skill Que ayudan también mucho Para sacar el balón jugado Y tal Y regateando Es una carta que a mí me parece Muy, muy top Porque me gusta muchísimo Como se mueve Tiene muy buen control de balón Muy buen regate de 89 Como podéis ver Y también, bueno Tiene otros atributos Muy interesantes Como por ejemplo el pase No falla un pase 94 de pase corto 90 de pase largo Además tampoco es para nada lento Es una carta que tiene Muchísima resistencia Que tiene incluso Buena defensa con sombra Esta carta es Muy, muy buena también Para defender Así que a mí me parece Una carta muy, muy interesante Sobre todo para un 4-4-2 Y formaciones de ese estilo Y que como me gusta tanto La tengo que recomendar Cada vez que salga una nueva De Jong 87 Buena opción también Seguimos con el siguiente protagonista Que no es otro Que es que si es Wrath to the Final Que debido a que el Milan Ha sido eliminado De la UEFA Europa League Ya esta carta No va a subir más de media Y por eso Ha bajado muchísimo su precio Una carta que estaría Por encima del medio millón Seguro Ahora la podemos encontrar Por unas 280.000 monedas Es cierto que no va a subir más Pero es que mirad los números Que tiene para una Serie A Para disfrutarla en un FUT Champion Y ver el rendimiento que da Que es espectacular Además de 4 de pierna mala Tiene 80 de ritmo 83 de tiro 85 de pase Con 90 de pase largo Y 95 de pase corto Además aunque tiene poquita agilidad Tiene muchísimo equilibrio Buen control de balón Buen regate Defensivamente es una bestia Y encima con 93 de fuerza Y 99 de resistencia Si no habéis podido probar Esta carta antes porque estaba muy cara Tenéis una Serie A Un Cristiano o lo que sea Meterla en el equipo Y disfrutarla Porque es una auténtica maravilla Seguimos con otro Que a mí personalmente Me vale más para revulsivo Que para titular Pero podéis hacer lo que queráis Guaman Gituca Yif Media 82 Ya tiene una versión de plata Pero es que esta está todavía machetada 74.000 monedas Es el más barato que hay ahora mismo 2 de pierna mala Eso es cierto Pero 5 de filigrana Por eso lo recomiendo más Para revulsivo Lo metéis en el minuto 75 Por ahí Sabiendo que el diestro Va a destrozar un montón No sabéis cuánto Porque mirad los números que tiene 98 de ritmo Con 99 de velocidad Solamente 82 de tiro Pero 90 de finalización 90 de posicionamiento en ataque 84 de potencia de tiro Es verdad que le baja bastante El tiro lejano Pero es que tira bien hasta los penaltis Una carta que se mueve muy bien Con 99 de agilidad Que además tiene 83 de fuerza Y que para meter de revulsivo De verdad Yo imagino que ya lo sabréis Pero si no lo sabéis Guamanguituca Chicos Compradlo Y de revulsivo Os va a solucionar un montón de partidos Y como no Os tengo que recomendar Al jugador De bueno De la jornada de la Europa League Que no es otro que Orsi Que ya tiene Dos manos de match De la Europa League Tiene otro 84 Que también está muy chetado Con 87 de tiro Creo 96 de ritmo Que vale como 20.000 monedas Si no tenéis dinero para él Podéis comprar el otro Pero es que este vale Unas 130.000 monedas Y de revulsivo También va de loco Es cierto que igual de titular No Porque tiene 3 de filigrana Y tenerlo todo el rato En banda de titular Con 3 de filigrana Igual No sé A la gente que está acostumbrada A recatear Le queda muy cortito En ese aspecto Pero para meterlo de revulsivo Como he dicho con Guamanguituca En el minuto 70 Fijaos los números Que tiene Orsi Manos de match Es que es una barbaridad 98 de ritmo 90 de tiro Tiene 99 de agilidad 96 de equilibrio Se mueve de loco Resistencia de 95 Y es que le va a pegar Con la pierna que le pegue Porque tiene 4 de pierna Mala Y lo va a meter todo 90 de finalización 92 de potencia de tiro 91 de tiro lejano Una auténtica barbaridad Sobre todo Para meterlo Y que en los últimos minutos Coge un balón al espacio Con ese 98 de ritmo De verdad Destroza Es una carta espectacular Y una carta que si tuviese 4 y 4 Vamos Es que valdría bastante más Y lo veríamos muchísimo más de titular Con el siguiente He jugado este FUT Champion Este fin de semana Y la verdad es que me ha molado muchísimo Estamos hablando de Boadu a 84 El shift si no me equivoco Con 3 de filigranas Con 5 de pierna mala Un butragueño barato En potencia 95 de ritmo Un tiro acojonante Con 94 de finalización Con ambas piernas Se mueve bastante bien Porque tiene muchísima agilidad Y además tiene resistencia Bastante bien en fuerza El pase corto también va bastante guay Y hay una carta Que ya os digo Por cambiar un poquito Por divertir con otro tipo de jugadores Por no ir siempre con el Neymar Mbappé Etc Os puede dar un rendimiento muy muy top Y sorprendeos muchísimo Además os da Link verde Con Klaiber y con Rubén Así que Es que queráis más Y la última recomendación Del vídeo de hoy es Que printiata What if 4 de pierna mala 4 de filigrana Un precio de unas 210.000 monedas En el mercado Y fijaos por favor Los números que tiene Y lo mejor es que todavía No ha subido Y creo que le falta Un gol o dos Y le quedan partidos No sé si eran dos o tres Que lo estuve mirando ayer Vamos que Al 90% Va a subir a 87 Y fijaos los números que tiene ya Es que 97 de ritmo Se va a poner Si no se pone 99 ¿Qué le va a faltar? 86 de tiro Con 86 de finalización 91 de potencia de tiro Una agilidad de locos De 99 Le va a subir el equilibrio Tiene buen regate Tiene 99 de resistencia Y además lo dicho 4 y 4 Podéis ponerlo de revulsivo Podéis meterlo De titular Incluso Porque ya sabéis Que estamos utilizando muchísimo La Ligue 1 Por el tema de Renato Sánchez De Mbappé De Neymar Así que tampoco sería un inconveniente Meterlo de titular Y sobre todo Una carta Que ya es muy muy top Que está muy muy rota Y que se mueve muy muy bien Es un avión Que cuando suba Va a ser todavía mejor Así que chicos Esto es todo por el video de hoy Espero que os haya molado Espero que dejéis un buen like Si así ha sido Que os suscribáis Y recordad Dejadme en los comentarios Cuál es hasta el momento Vuestro jugador favorito De FIFA 21 Nos vemos mañana con un nuevo video Un saludito Hasta entonces Adiós ¡Suscríbete al canal!